Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de LOL con un nuevo episodio de jugando a todos los campeones gente En esta ocasión vamos a pasar el turno de Arik, es el segundo en la lista de la A a la Z, así que vamos a ir con ella a la línea de 1000 Lógicamente, la rueda reflojada la veremos y explicaremos al final, venimos con el extrocutar de maestría clave que se usa siempre Aunque el árbol principal, bueno las ramas secundarias del árbol principal y las ramas del árbol, eh, secund... lo dije mal Bueno las, las, las otras maestrías tanto del árbol principal como del árbol secundario pueden ser bastante versátiles, pueden ocupar, eh, me enfrento a otra Ari, en serio Oh, una Twisted Fate, ah, me enfrento a otra Ari, man, parece Eh, pueden ser bastante versátiles, pueden, podemos seguir con brujería, con inspiración, podemos cambiar algunos puntitos, pero bueno, eso lo veremos al final más, uh Naizu, le mata, eh Uh, mata a la Soraka Naizu le mata, le mata, le mata, le mata Uff, me he llevado la fervor, gente, y bueno, la... Ahora en realidad no me hacemos la Q, luego la W, luego último la E, y... Se muere mi equipo No, aquí él para la Ari, en serio Bueno Bleh Ah, se llevó la Q, la Ari también Pero bueno, yo me llevé la, la FB, así que no pasa nada Toma Y la vez que nos hacemos, nos brucheamos el Echo, Morelo Luego un Sony o un Gorro, dependiendo de la situación, las botas de penetración siempre Y... y... un Báculo Básicamente Y bueno, tienen a un Yi en la jungla, así que con cuidado Con cuidado ni tanto, porque es bastante difícil que no gankee bien A no ser de que ya sea level 6 Cuando vaya a las hittear, nosotros le podemos aprovechar de tirar Q, ¿saben? Para ir jodiendole un poco Man, pero... Bah, pero man La idea es que no falles, los bichos Bueno, toda la Q entonces Vale, sacamos mucho farmeo, ¿eh, gente? Una baja es que puchee un poco Aunque no tanto Tiene bastante sustain, Ari en sí, así que Y más si van con las runas que llevo yo ahora Así que por eso se ha curado también bastante Oh, nice Oh, no ¡No! ¡Bá! Pero, man, qué mala suerte estoy teniendo, vieja Holy fuck Buah, gente Estoy fallando muchísimo farmeo y aún así le saco O sea, estoy haciéndolo pésimo, man Si lo hiciera bien Listo, me tilteé Man, estoy tilteado No pasa nada, estoy tilteado Estoy tilteado Gente Modo tilte está activado, ¿eh? Modo tilte está activado Literal, ¿eh? Empezamos Bueno, si la estampo en la torre Ella va a perder más que yo Le sacamos bichos y le sacamos maná Así que bien, de momento Vamos a concentrarnos y focusearnos Que estamos, gente, muy desconcentrado, la verdad Pero bueno Bien, esto Le estoy dando 100 ya de stacks A los 2.50 se activa la Se activa este daño de flujo de maná Lo cual me recupera el 1% Cada segundo, creo El 1% de maná faltante Si no me equivoco Cada ciertos segundos Cada 5 segundos Me parece O 4, no sé Tengo R ya, ¿eh? No, en serio, vieja ¿Cómo que si todo Todo el universo Jugara en contra mí? Pero bueno Voy a pushar ahora Porque aunque yo pierda Ella pierde más, ¿sabes? Uh, Rengar, feb Ah, no Rengar abajo What? Rengar support Me voy a ir, gente Me voy Porque viene la lea del gordo Y yo tengo esto Tengo un ping Y tengo las gotas 48, 37 Bueno Sigo sacando 10 11, por ahí Uh, Zoraka to Zoraka to Uh, Zoraka outplayó al Uh, man Métete al bush rápido Lol, que grande Me sé que se iba a llevar Otro tower hit Pero ha flasheado bien, ¿eh? La está mía, por cierto Nice, U Se compró lo mismo que yo Exactamente, ¿eh? Exactamente lo mismo que yo Pero exactamente Cuidado con la E, ¿eh? Cuidado con el charm El G está acá Oh ¿Por qué flashea eso, man? La bola de regreso Bueno, se ha jodido Hemos ido ahí porque sabíamos Que estaba el Lee cerca, ¿sabes? Y aún tengo mi Evo 2-0 ¿Hay quien más mate? Ala, me llevé la first floor, ¿verdad? Si tiro el este Me tira, ¿eh? Bien Era nuestro momento, gente De hecho, ¿puedo seguir, eh? En verdad, no Es buen momento para vaquear ¿Por qué? Porque tengo Esto Uy, puedo vender la poción Y comprarme eso Uy, gente Me voy a quedar a nada, ¿eh? De eso, la verdad Bueno, voy a comprar la foto Así es No pasa nada Y otro ping, por cierto Lo... What the fuck Uh, por un momento Pensé que el Rengal Lo flayaba, ¿eh? ¿Pero qué haces? Ah, bueno Igual te entraba a curarse Supongo Pero esos pechos Pegan mucho también, ¿eh? ¿Qué más support? Nuestro support está estompeando ¿Cuánto tengo ya de esto? 225 Nos queda una más Bueno, ya estamos bien, gente ¿Ah? Ya se ha dado muchísimo Ya no estoy tilteado Y... Y estamos controlando A esta Aris Si podemos farmear Y darle a ella Más que mejor Voy a dejar un ping aquí, ¿eh? Que el mío ya no está Y necesito guardar la zona Así es que estoy pushando demasiado Ahora le saco 30 bichos, ¿eh, gente? Si puedo sacar... Seguir sacando ventaja de acá Voy a hacerlo Tengo ulti para cualquier cosa Ya está mía Orito extra Perfecto Buah, man Pobre reen, carnal Se acabaron los juegos Uff Le rozó el chiquitín, ¿eh? Man, pienso que se va a mover Cuando le tiro mi S Pero no se mueve, vieja Es tan mala que no se mueve Para... Para... Para dodgear mis S Y por eso... Gente, es la verdad, ¿eh? Generalmente la gente Intenta moverse, pero... Pero esta no se mueve O tiene que tirarse la recta ¿Sabes? Está muerta Una E y muere Así, literal Vale, quiero tirar la primera torre, gente Primera torre Y encima un montón de placa, gente Estoy feriadísimo ahora, ¿eh? Pero feriadísimo Ahora la... La ventaja se ha extendido A 50 de far 4 kills Bueno, 3 kills de ventaja Y la primera torre O sea... Mucho oro Demasiado gente, diría yo Lo único malo Y digo malo Entre comillas malo Que mi equipo va muy bien 3 mil de oro, man Voy a comprarme esto Me voy a comprar esto Un ping Y esto Como tengo tanto farmeo gente Tanta ventaja Me compro el morelo Y aunque no lo tuviera También sería buena idea El morelo de segunda Como dije al principio A ver, esto está grabando Una E gente y muere, ¿eh? Literal No escapan ni con R Porque yo le sigo con mi R Y ya está, ¿saben? Voy a aprovechar de intentar Rotar O venir por acá Que pillo a alguien Voy a dejar un pink acá No sé cómo está La Soraka, ¿eh? Uh Eh, what the fuck Eh, no Ese era un drake Nosotros tiramos esto, ¿eh? Bien Rotamos Le dirigimos a la Sorakita Que de hecho La primera vez que muere Por cierto Uh Uh, muerto Muerto, dude Sigamos Tengo la R en 30 Y ya les explicaré Y ya les explicaré un poco Las maestrías que uso con Ari Que me gustan muchísimo Voy a soñarla Básicamente Para poder tirar la torre Sin problema Uh No, man He flasheado mal He flasheado muy mal He flasheado muy mal Y no maté a la Soraka Ay, qué rabia, man Buah, lo he hecho pésimo No vi eso, gente Tenía que esperar la Q Y luego flashear Si hago eso Le mato 100% Pero como soy un man Que huito me he muerto Uh Eso lo vuelve a la partida Casi exterminio Lo quito con el G Uh, me gustaría matar El Rengar Para tener ese W Me gustaría matarle Bueno, a ver Eso les da un poco De esperanza Y eso me gusta Porque quiero intentar Tener la full build Gente con Ari Quiero intentar tener La full build con Ari La verdad Una de a cualquiera Y muerto, literal, eh Ahí No hemos matado a la Soraka Porque se le ha activado La mierda esa De la reducción de daño O si no la matamos, eh Con el Ignite Porque vieron la vida Que se quedó Esa cosa de los 3 ataques Que reduce Eso le ha salvado 100% Y también porque va con la vara Va con vida De hecho es la que más vida Tiene de su Uff Rengar me tientas Pinche Soraka de miedo Estoy solo a cada uno, eh Gente Cuidado Quiero al Rengar, man Quiero al Rengar Te juro Ven aquí, Rengar Vení Vení, putita Uff Bien, let's go He cumplido Tengo el W Tengo el W Tengo la Q y la E maxiada Y la W maxiada ya Tengo bastante ventaja Si la pierdo es básicamente Por algún Por algún Por alguna mala jugada O algo así ¿Vieron eso, gente? ¿Vieron eso, gente? ¿Vieron eso, gente? Mi pink sigue ahí Así que lo voy a dejar ahí A ver si puedo matar a alguien acá Perfecto Muerta Pinche Sorakita Se estaba salvando de muchas Y salvando a la gente también Tengo R Por si bien el G Uh, shit No, 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 no Ahí sí Ahí sí Vamos abajo Si, nos vamos Porque tenemos mucho Por otra vez Pedazo de mierda Ni te atrevas, eh Vamos al traque Uh, mira Ay, Dios mío, man Lo que pego Voy yo anse 1-0, man What the fuck Voy al Al blue ¿Qué drago ese hizo? ¿De fuego? ¿O de vientos? Ni puta idea, man Pero me voy a ruchar El gorro de una forma Me voy a ruchar El gorro de una forma, gente Eh, ojito con el Rangar, eh Vámonos Teneramos el gorrito, man Y una vez que tengamos el gorrito Nos vamos a hacer el Sonia Voy a tener el cap Vale, tengo mucho daño, man Demasiado 177 contra 100 11 kills Es que 11 kills, vieja No, no te mueras Te vaso, por favor No hay que confiarse, ah, gente Porque una mala jugada Y perdemos la partida No, no te detienes ¡Oh, no! Podemos girar, o hacernos eso, en verdad Hagámonos eso Nos falta DPS, pero tenemos que hacerlo Es free, es 100% free Literal Vamos a poner un free Bueno, ya lo puedo Nos falta DPS Imaginen los robots Voy a vender este pink y voy a comprarme esto Más CDR Ay, Dios mío, DPS El mono se pasó de listo, eh Bueno, ahora solamente tenemos 3 varones Perfecto Muy bien Muy, muy, muy bien Uff Lo que le meto Bueno, bien Acá, acá, acá Rotación Rotación buena Ay, no Relazo de trolazo 2000, eh Tengo la pasiva para curarme La tengo activa Puedes ver ahí si hay alguien Vale, perfecto Hay un drake de vientos Con esto me curva full Casi No puedo morir, eh, gente Man Muy buena Uy, man Casi la triple Se quedó a nada, man Qué suerte Yo tengo que ir Le tengo que comprar el Zonya Para salvarme de esas situaciones Y ahora Al blue Si me quedaba gente El Tufel me mataba, eh Eh, no Hemos ganado Let's go, man Holy pagaltas Cediadas Nos faltó el puro Báculo, gente El puro Báculo Y ya estamos con Arida, verdad Hemos tenido un comienzo Un poco de tilt Porque he fallado muchos bichos Pero una vez que nos quedamos Focus y nos concentramos Ya la cosa cambia Eh, la primera kill Nos da demasiada ventaja, gente Las primeras kills Dan mucha ventaja Mucha ventaja, gente Por eso siempre intenta Que tu equipo Tenga la primera kill Sea para quien sea Las primeras kills Es un porcentaje De victoria Que aumenta En tu equipo Vamos a darle honor Al Rakan, man El Rakan hizo unas cuantas Plays Y unas salvadas Buenas Holy fuck Mira el G con el Rengar Ahí hicieron Los subidos también, eh Pero el tweet es fail Y la Ari Estaban muy por detrás Nosotros le pasamos Por encima 3 mil millones de veces Man, era level 16 Todos los de mi equipo Era al máximo Level 14 Y yo era al máximo Bueno, igual level 14 Level 14 Level 12 Y 12 O sea 16, man Les hago más de dos niveles A todos En dos niveles Es el mínimo Eso es mucha Mucha Mucho poder, man Es demasiado poder Y estas son las runas Que usamos con Ari A ver, aquí es lo que iba a explicar yo A ver, pongan un poco De tensión a esto Porque son las variantes Que ustedes pueden ocupar El electrocutar Maestría clave 100%, lo usa siempre La parte de dominación De maestría clave Es 100%, o sea Esto no cambia Siempre vas a ir con el electrocutar A no ser de que Vayas con el otro tipo de Ari Que era con esta, ¿saben? Con el alimento glacial Que ahí vas con un poco de Con esos objetos Que ralentizan Y todo eso Bueno, vamos a ir Como estábamos nosotros Y estábamos así Aquí, en el segundo Puedes ir sabor de sangre O impacto súbito O golpe bajo A ver Aquí puedes ir golpe bajo Ya que cuando aplicas La E aplicas daño verdadero Que si bien no es mucho De 8 a 40 Bueno, 40 a medida que Escalas niveles Ahí se nota O sea, se nota El daño verdadero Ya sea de tu Q de regreso Y de esto Se nota O sea, es un poquito más de daño Que vas a tener en la partida Esto te da más sustain En la fase de líneas Para quedarte en línea Más tiempo Con la pasiva Y con esto Combinado con esto también Te da muchísimo sustain gente Ya sea que le des un ataque básico O una W O una Q O una E Cada 20 segundos Te vas a ir curando Cierta cantidad de daño Que aparte escala Con tu AP ¿Sabes? O impacto súbito Que esto ya Definitivamente Solo se va a ocupar Con las R O sea, cada vez que tiras una R Y das un ataque O una habilidad Vas a aumentar Tu letalidad Y tu penetración mágica Esto está bien también Para tener un poquito más de daño Pero solamente con la R Porque es tu único Dach o invisibilidad Bueno, en este caso Es el único El único Dach ¿Saben? Después de un Un objeto de desplazamiento Una habilidad de desplazamiento Tú puedes jugar cualquiera La que a ti más te guste Yo en este caso He ido por Para hacer sinergia también Con el cazador voraz Porque si vas con Si vas con Golpe bajo O impacto súbito También puedes cambiar esta Que generalmente Se usa la de cazador definitivo Para tener tu definitiva Más tiempo Gente, ¿saben? Con la definitiva de ulti De la definitiva de ulti La definitiva de Aril Es bastante buena Ya que si bien Te da daño Te da reposicionamiento También para tirar una buena E Y también te da movilidad Lo cual está bastante bien Tenerla siempre Esto puedes también ponértelo Si no usas El sabor de sangre, ¿ok? Pero si usas sabor de sangre Te recomiendo que te pongas Cazador voraz Para aumentar así aún más El tema de curarte Cazador voraz Está muy bien con Aril Porque te va curando Ya sea con todo O sea, todas tus habilidades Te van curando Es como si tuviera Robo debido en magia O sea, es succión de hechizo En este caso Y te curan todas las habilidades Que encima con esto Si le das a campeón Encima con la pasiva de Ari Con la... Con... Te curas muchísimo Con tus habilidades Ya de por sí Y colección de ojos Para el snowball, gente Aquí lo puedes combinar Con brujería A mí me gusta el niño El flujo de maná Y trascendencia Porque generalmente Con Ari Te sueles quedar sin maná En la fase de línea Si esto te va a ayudar Un poco a solventar eso Y aparte una vez Que tengas los 50 Vas a ir curándote Cada 5 segundos Y me pongo trascendencia Porque me gusta tener el cap Si bien no me hago el sonido Tan rápido Al tener el... El eco Ya es un 20% Más esto es un 30% Me gusta combinarlo Con brujería básicamente Porque las déficit Que yo veo Cuando juego con Ari Es el tema del maná Y el tema del CDR Entonces Solventar esas debilidades A mí me gusta muchísimo La otra opción también Es ponerte acá Capa del nimo Para tener esa velocidad de movimiento Cuando activas La R ¿Ok? También se puede combinar con inspiración Y aquí está ya bastante a elección Generalmente te usa Desmantelizador de súbditos O perficacia cómica Para tener un poquito más de CDR Como no vas a perder estos 10 de CDR Te pones los 5 De verficacia cómica ¿Ok? Y aquí puedes combinarlo Lo que sea O sea Las opciones son Cazador mágico Momento oportuno Esto te lo recomiendo Si vas contra un CDR O un personaje AD Para rushearte el Sonya Aquí te puedes poner O tanto las galletitas O el desmantelizador de súbditos Y aquí te puedes poner Bueno Perficacia cómica Esa es la mayoría de los casos Esto no O sea Perficacia cómica Aquí tienes para Para elegir estos dos Bueno Si eliges este Puedes usar esto también Si quieres ir a full sustain Pero aquí tienes para Finalmente se usa el desmantelizador Y aquí O ya sean las botas O momento oportuno Dependiendo la situación Y el contexto A mi me gustaría Si A mi me gustaría Si en verdad Para ahorrarme los 300 de oro De las botas Y aparte Tener un poquito más de Movimiento con estas botas Mejoradas Ay dios Me aturé con saliva gente Y aquí en estos tres Habilidades Bueno estas tres Ramitas pequeñas Te pones full daño Y Aunque puedes poner también CDR Pero yo recomiendo full daño Y acá armadura O residencia mágica Dependiendo de quién te enfrentes Ok O vida También Si es una P fuerte Residencia mágica Si es una D fuerte Armadura Si es un AP Que no es tan fuerte Te pones Vida Y ya está gente La vida es la que nos estábamos haciendo Nos faltaba solamente El báculo Y ya está gente Esa es lo estándar Y lo óptimo Para Aria ahora mismo Espero que les haya gustado La partida Un like se agradece Un montón Creo que estaba bastante Bastante buena Bastante bonita A mi me ha gustado Le ha pasado bien Y bueno Espero que ustedes también Un like se agradece un montón Aparte para Me das animos también Para continuar con la serie Que no es nada fácil Tampoco gente Créanme que no es nada fácil Y eso Que tengan una excelente noche Suscribirse si es que no lo estás Para que no te pierdas Más partidas y novedades Yo directo Si nos vemos Mañana Un abrazo Chau 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 chau